¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, como todos saben, esta es una edición más del ciclo Conversaciones, este ciclo de entrevistas del Departamento de Literatura de Malva, que coordina Malena Rey. Mi nombre es Magdalena, yo formo parte del equipo de literatura del Museo. Bueno, hoy tenemos la alegría de recibir a Gabriela Cabezón Cámara. No es la primera vez que vine al Museo. Hoy repasábamos un poco con el equipo que, bueno, Gabi, estuviste en el ciclo Libro Marcado, sobre la Biblioteca de Escritores, hiciste una intervención sobre la colección de una obra de Ana Gallardo hace un montón de años, una mesa de diálogo con Margo Glantz y Daniela Tarazona y Leandro Ablos Blacha, que terminó en un choripán en el Parque 3 de Febrero. Pero, bueno, la verdad que ha sido un montón de, varios años que no venía, sobre todo después de la publicación de Las Aventuras de la China Iron. Así que, bueno, y también te debíamos una entrevista, un poco para también hablar de todos tus libros, y como todos saben este ciclo, justamente sobre eso, para hablar de la obra de los escritores y escritoras argentinos y latinoamericanos que nos interesan, que están produciendo ahora. Así que, bueno, gracias y gracias, Male, por una entrevista más. Los dejamos a todos con ellos. Gracias, con ellas. Gracias, Magu. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por estar hoy acá. Es una semana un poco convulsionada. Me parece buenísimo que hagamos un paréntesis y hablemos de otra cosa. Gracias también a toda la gente que después ve esto en YouTube, desde algún lugar del mundo, en algún momento, diferente a este. Esta es la conversación número 32 del ciclo, y la verdad que el nombre de Gabriela Cabezón Cámara siempre estaba en la lista de invitados posibles. Estábamos solamente esperando que saliera un nuevo libro para convocarte, Gaby, y tener la excusa de una novedad para revisar el resto de tu producción. Yo ya te tenía leída, bastante leída, los cinco libros, tres publicados en Eterna Cadencia y estos últimos dos en Random House. Siempre me desafiaron mucho como lectora. Tu primer libro es La Virgen Cabeza, de 2009, y este último, Las Niñas del Naranjel, de 2023. Así que hoy vamos a ir yendo y viniendo un poco por toda tu producción. Una breve introducción. Bueno, la verdad es que me parece que la tuya, vengo leyendo a varios escritores para este ciclo, es una literatura bastante corrosiva, bastante desafiante, exuberante, que siempre confía en la potencia del lenguaje, en sus distintos grados de intensidad, que muchas veces mezcla registros, mezcla lenguas. Suele haber aventuras en tus libros y peripecias. Y también plantean, me parece, algunas preguntas sobre lo que entendemos por estar en comunidad o hacer tribu con otras personas. No hay en tu obra en general familias tradicionales ni conflictos meramente burgueses o neuróticos, sino más bien personajes que son bastante conscientes de su rol social, de la desigualdad de clase, que saben que su condición depende de factores políticos, culturales y sociales y que no hay que reproducir meramente los estereotipos sin cuestionarlos. Y muchos de tus personajes son también seres bastante desacatados, eso me gusta en particular. Y siento que desde 2009, con La Virgen Cabeza, hasta el presente fuiste ganando un núcleo bastante fuerte de lectores y lectoras acá. De hecho hay un montón de gente acá para escucharte. Pero también en el resto del mundo, con algunas traducciones. Y también me parece importante que vos te tomás tu tiempo para escribir y publicar. Como que cada libro llega en un momento después de mucho trabajo, me imagino. Y a la vez cada nuevo libro nos sorprende por algún motivo, nos arrasa, nos lleva a un universo que no se parece en general a las vidas que llevamos. Y en tiempos en los que la literatura en primera persona muchas veces creo que achata un poco las expectativas de lo posible, tu obra nos demuestra que la ficción se puede ir bifurcando y que incluso en los dos últimos libros tratar sobre personas que vivieron en otro tiempo también está diciendo mucho sobre lo que somos y sobre lo que hacemos hoy por hoy en este presente. Dicho esto, pasemos, si te parece, a las niñas del naranjel. Gracias por estar acá. Bueno, supongo que no todos lo tienen leído porque el libro salió el primero de octubre. Vamos a tratar de referirnos a la novela dejando cosas sin decir para que ustedes las descubran. Pero sí necesito contarles que es una novela que está narrada en dos voces, que está situada en el siglo XVI, digamos, XVI y XVII. Por un lado hay una tercera persona que sigue la peripecia en plena selva en América de Antonio con dos niñas que se llaman Michi y Mitacuña, dos monos, una perra y dos caballos, una yegua y un potrillo. Esa es una de las voces la que sigue esta peripecia. Pero por otro, marcado en itálicas en el texto, hay una larga carta que Antonio le escribe a su tía, que es la priora de un convento en España en el que se crió y del cual escapó. En la contratapa ya nos explican que el personaje de Antonio está basado en Catalina de Arauzo, más conocida como la monja Alférez, una mujer que fue criada efectivamente en un convento por su tía, que huyó antes de tomar los votos y que tiene una vida llena de peripecias. De hecho, viajó de España a América y después volvió a España. Y fue una mujer que decidió cambiar de género y empezar a vestirse de hombre y hacerse llamar Alfonso. Alfonso y Antonio, ahí hay un deslizamiento hacia la ficción. Y logró que el rey y que el papa la aceptaran, la reconocieran como hombre. Todo esto resuena en esta historia, pero no es necesario conocer al dedillo esta tradición para leer la ficción, digamos. Quería preguntarte primero por la estructura de la novela, porque me parece que ensamblar estos dos registros era un trabajo bastante difícil de la arquitectura de lo que después terminamos leyendo. De mezclar esta tercera y la aventura con esa primera, porque el personaje de Antonio de repente se detiene y se pone a escribir la carta. ¿Y cómo te diste cuenta, cómo llegaste a esos dos registros y darte cuenta que la novela tenía que construirse así? Sí. Bueno, en principio y para empezar, gracias Magu, gracias Male, un placer tener las interlocutoras. Y gracias a todas, todos, todos, todos y todos por estar acá. Gracias. Arquitectura, novela. Ok. Lo primero que tuve de la novela fue esta primera persona, medio fluvial, bastante exuberante, que va contando su vida en la carta. Le cuenta su vida a la tía, porque se escapa del convento a los 15 años con una tijera, unos pedazos de tela, unas monedas, porque nunca había salido del convento, pero boludo no era y sabía que era necesario tener plata. Se viste de varón y empieza a ser vida de hombre, porque quería ver mundo. No había otro modo en 1600 y pico. Si querías ver mundo, más te valía que fuera su nombre y si no, jodete. Catalina, luego Alfonso y 500 nombres. Al final, 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 Antonio le encuentra la trampa al sistema social de la época. Porque aparte parece ser un sistema en el que el hábito hacía mucho al monje, porque él va a terminar, por ejemplo, peleando en la conquista de la Araucanía con un papel que no nos gusta, o sea, es bastante canalla el personaje, es como una especie de picaresca del horror. Y es herido muchas veces, es cuidado su cuerpo por personas durante meses y nadie nota ninguna extrañeza en ese cuerpo. Digamos, para cuerpo de soldado, que entonces eran varones, biológicamente varones, y este cuerpo no cerraba mucho. Pero bueno, también estaba el registro del eunuco, era como otro sistema de géneros en esa época, y evidentemente pensaban que ninguna mujer podía ser soldado. Con lo cual, si era soldado, era hombre. Listo, se acabó el problema. Y en la novela, esto no es muy importante, hoy sería, lo calificaríamos de trans en esa época, no sé cómo se llamaba esto. Y es un rasgo de su persona como tiene otros. Y lo primero que me salió fue esa primera persona como fluvial, como exuberante, que es lo que a mí me sale con fritas. La especialidad de la casa viene con criolla o con fritas. Lo que a mí me sale es fácil. Pero ahí había varias cuestiones. Lo más sencillo hubiera sido recontar su vida en esta primera persona y listo. Pero, bueno, la idea de escribir es sentirme viva, que me desafíe. Y a mí me da placer hacer lo que me sale fácil. Pero también me gusta que me desafíe, volverme como una burócrata de mí misma, que tengo un procedimiento, que hago siempre lo mismo, porque entonces ya empiezo a dejar de ser placentero. Y digo placer en un sentido muy fuerte, no en un sentido liviano. Placer puede ser en el sentido de que te vibra el cuerpo, de que te sentís viva. No en un sentido de que es lindo. No necesariamente es lindo. A veces es un garrón. Y, de hecho, esta novela me pidió mucho trabajo. La reescribí. El principio, las primeras 60 páginas, debo haber reescrito, qué sé yo, 20 veces. Muchas veces. Y después trabajé muchísimo hasta llegar a lo que es. Entonces me di cuenta que quería marcar esa carta que, aparte, parodia una especie de lengua del siglo XVII. Te parodia, porque no es. Pero agarré los verbos, le puse atrás artículo... Es muy divertido todo. ...pronombre. Y suena, te suena antiguo. Pusoselo. Decís, ah, qué castellano antiguo. Y después viene a ser más o menos castellano común y silvestre, pero con música. Y cada tanto esta jodita con los verbos que le da como un toque de antigüedad. Y después, ¿desde dónde hablaba el narrador? ¿Desde la contemporaneidad? ¿Desde el mismo pasado? ¿Cómo era? Eso fue toda una cuestión que tuve que descubrir. Y, bueno, descubrí que no, que el narrador era contemporáneo. Que era otro. Que era como una lengua más parecida a la nuestra. Y después... Eso fue lo segundo que encontré. Y después estaba... Hay dos niñitas, como dijo Male. Y después estaba cómo hablaban las niñitas. Cómo se metía ese diálogo. Las niñitas son guaraníes. Yo no sé hablar guaraní. Y descuento que la mayor parte de mis lectores tampoco. Porque vivimos en Argentina, no en Paraguay, sino más lejos. Y hay mucha gente que sabe guaraní acá, pero la mayor parte no. Y entonces, bueno, ¿cómo hago para que suene a guaraní? Y, bueno, puse algunas palabritas en guaraní que chequeé todas minuciosamente con una traductora de guaraní que conocí en un bar en Oslo. Esto suena a delirio, pero fue así. Una misionera que vive en Oslo, que es traductora. Y a mí me había tocado hacer una lectura ahí. Vino, se acercó a charlar y nos quedamos charlando un montón. Entonces, después chequeé escrupulosamente todas las palabras en guaraní. Y como una música, ¿no? Para que sonara un poco a guaraní. Y se ve que suena, porque hay gente que me dice la parte en guaraní. Boludo, hay 18 palabras en guaraní en todo el libro. No, pero parece. Parece, ¿viste? Pero son 18 palabras. Dicen mucho che también. Dicen mucho che. Che, vos. Dicen mucho mbaere pa. Que no sé si se pronuncia así, pero significa ¿por qué? Porque las nenas tienen más o menos 3 y 5, 6 años. Y la chiquita, todo pregunta ¿por qué? Como todos los chicos. Y ella lo pregunta en guaraní. Entonces, pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mare pa, bare pa, bare pa. Entonces, era como un desafío muy grande que estas tres cosas conformaran alguna clase de unidad, alguna clase de música que sonara a misma sinfonía, si querés, o a misma canción o a misma cumbia. Que sonara a una, aún con sus diferencias de melodías, de ritmo, de todo, tenía que haber algo que juntara. Y lo último que encontré fue a los personajes de las nenas, que es lo que resignifica y le da sentido a toda la novela. No las hubiera encontrado, todavía la novela no estaba terminada, porque no sucede sin ellas, no me interesa sin ellas. Y después fuiste ensamblando, digamos, esas partes. O sea, primero escribiste toda la carta y después la fuiste metiendo en la narración principal. No, al principio tenía escrito como dos, los dos o tres primeras partes de la carta. Después me puse a escribir un texto que era muy cruel, muy cruel, muy cruel. Y me di cuenta que yo no puedo evitar esa crueldad. Yo ya no puedo hacer eso, escribiendo ni hablar viviendo. Pero de ninguna manera puedo yo ya quedarme ahí, no lo soporto más. Ya escribí algún texto hipercruel, me fue caro escribirlo, caro en el sentido anímico, físico, una angustia. Y dado, bueno, no sé, no se me da la gana, estoy en otra. Yo estoy en la luz y en el amor, estoy cada vez más Little Pony o no sé qué. Arcoiris, ¿entendés? Así. Esto significa que no veo la conquista como lo que fue. No, no significa esto. O sea, es un genocidio, sigue siendo un genocidio, todavía dura. Y lo veo y lo denuncio todo lo que puedo, cada vez que puedo, cada vez que agarro un micrófono. De hecho, me dicen, ¿qué te parece Borges? Digo, yo digo, me parece que la conquista no terminó. O sea, da lo mismo lo que me pregunten. Pero prefiero habitar eso, vivir en un país colonial, en el que la conquista no termina nunca, encontrando de todos modos alguna alegría, alguna razón para vivir, el famoso optimismo de la voluntad, supongo. Prefiero vivir así. Y ustedes me dirán, ¿vos por qué podés? Sí. Sí. Y tratemos de luchar para que todo el mundo pueda encontrar un poco de luz en su vida todos los días. Es lo mínimo que nos merecemos todos. Nosotros, todas las personas, los patitos, los árboles, todo el mundo. Pensaba esto que decías de las lenguas, que de hecho era una de las cosas que te quería preguntar, porque en esas lenguas que vos reproducís, que son artificiosas, artificiales, en algún punto, aparecen estos registros del mundo de cada personaje, ¿no? Cómo le dan sentido al mundo a partir de su lengua y cómo las preguntas obligan a este personaje de Antonio a traducirle el mundo a estas niñas que todo el tiempo le están preguntando y cuestionando, digamos, qué es lo que él piensa, de lo que sucede. Y pensaba también cómo este personaje, visto en esa necesidad de ponerle palabras ante unas niñas, que es un personaje muy desacatado, muestra como su lado más tierno, ¿no? Como que es una novela en la que este personaje en esos momentos accede a cuidar a seres que no se le parecen y a explicarle el mundo a seres que no tienen mucho que ver con él. Y entonces ahí me parece que entra el tema de esto que decía al principio, de qué formas nuevas de comunidad se proponen al interior de tus novelas y que en este caso es una comunidad hecha de humanos, de hombre, mujer, animales, árboles, selva, y cómo todas dialogan y cómo se cuidan, cómo aparecen esos cuidados, esta ternura. Y me parece que en algún punto de la China Iron también pasaba con Liz y su inglés y Estrella la perra, cómo también se armaba una comunidad y se empezaba a desplazar y todo lo que le sucedía en esa peripecia. ¿Cómo lo pensás esto en relación al cruce de lenguas y el cruce de sentidos del mundo de cada uno de los personajes? Y en principio las niñas cuando preguntan por el mundo de Antonio también es como el niño que ve al rey en pelotas, ¿no? O sea, en la pregunta de por qué y por qué y por qué y por qué se va como desnaturalizando ese mundo, se va viendo que es un mundo, no el mundo, y él es muy afectado tanto por la presencia de estas niñas como por el hecho de haberse obligado a detenerse porque su vida es muy vertiginosa, es un personaje que vive huyendo toda la vida. Desde que se va del convento hasta su muerte, en la historia real, huye, 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 huye. Su vida es una huida, nunca pertenece a nada, nunca pertenece a ningún lugar. Quizás a su lengua, a la euskera, siempre le salva la vida algún otro vasco que escucha que es vasco, entonces le dice en euskera, escondete ahí y zafa, o se esconde en la iglesia. En esa época la iglesia era como una embajada. Si vos te metías adentro, las fuerzas de seguridad del país en el que estuvieras no te podían agarrar. Y si la iglesia te quería proteger, ¿no? Entonces vas afando de la orca 500 veces, estás siempre huyendo. Y es un sacado, digamos, es un personaje que es como el anti-ejemplar. O nosotros podemos decir es anti-ejemplar porque es un genocida. Bueno, para la sociedad española de la época, ser un genocida de americanos, de indios, no era algo mal visto. Pero todo lo demás que él era, sí. O sea, era un chabón que se portaba muy mal, era muy desacatado, con un agudo sentido del honor. O sea, le gustaba jugar las cartas encima. Entonces jugaba las cartas, le decían tramposo, gordo, puto, pum, duelo, cuchillo, muerto, a la iglesia, a correr, a cambiar de ciudad. O sea, y esto es infinito. Y en la ficción, en la novela que yo escribí, se ve obligado a detenerse. Y se ve obligado a detenerse por los motivos más equivocados. No es que le salva la vida a las niñitas porque de golpe le nace un corazón. Se le ocurre por una promesa que le hace a la Virgen, por cualquier boludez. Y después se ve obligado a detenerse. Esto es el principio de la novela, se los puedo decir, porque le afana al capitán del cuartel en el que está. La bolsa de moneda, la espada, la capa. Y bueno, no puede volver. Entonces tiene que estarse ahí quieto un tiempo. Y en esa detención es absolutamente afectado por la presencia de las niñas, por la selva en la que está, por el tiempo que se le empieza a quedar quieto, el lugar que se le empieza a quedar quieto, por los lazos que puede tejer en ese estar quieto. Y es afectado y empieza a entender o a ver que hay otras formas de ver el mundo, además de la de él. Porque también hay una cosa muy alucinante en su propia autobiografía y en muchos relatos de gente que escribía cosas en la época. Por ejemplo, él te describe Lima en una parte de su autobiografía. ¿Y qué te cuenta de Lima? ¿Qué hay? Tantos conventos, una catedral, tantas iglesias, tantas universidades, un obispado. O sea, lo que te cuenta de Lima es España. O sea, no ve nada. Vas hoy a Lima y ves un guaco al lado del otro. Imagínense lo que habrá sido en el siglo XVII. O sea, realmente otro planeta. Bueno, no ve una goma, solamente ve España. O solamente le parece interesante lo que ve que es España. Que igual es un procedimiento muy occidental, ¿no? Ir a un lugar, devastarlo y reproducirse a sí mismo. Como una cosa muy de célula cancerígena, qué sé yo. Es fea la metáfora esa porque recuerda a otras. Bueno, no importa. Pero algo de fractal del mal. Vamos a ponerlo así, que aparte rima fractal. Mal. Y solo se veían a sí mismos. Hay algo como muy interesante en esa forma de relato. Y acá veo otra cosa. Y es cada vez más afectado. Y también en ese personaje, a mí me gustó mucho cuando la vi, hace muchísimos años, la película Perfecto Asesino, ¿se acuerdan? Natalie Portman era una nenita. O sea, hace muchísimos años. Ese tipo, que es lo menos, es un asesino a sueldo. No se me ocurre nada más bajo a nivel corazón en la vida. Ni siquiera que tiene una pasión. Es un asesino a sueldo. Es afectado por esa nena. Ese monstruo es afectado. Bueno, este monstruo es afectado también. Y no les voy a contar cómo sigue. Bueno, ya lo mencionaste, pero efectivamente una de las protagonistas de la novela es la selva, con toda su exuberancia, con el peligro que implica. También pensaba en el contraste con la China Iron, que el desierto era como un protagonista. Y acá las descripciones y los matices son muy precisos sobre lo que implica habitarla, atravesarla, conseguir comida. En un momento, al principio de la novela, hay una imagen que dice Aquí en la selva los animales florecen y las plantas muerden. Todo acá borbotea, el bosque cruje, pero la selva borbotea llena de ojos. Y también en un momento de la carta, Antonio describe esa selva. Y en otra parte del libro se dice que entiende que la selva da y la selva pide. Y me preguntaba un poco cómo hiciste para narrar la selva, para precisarla tanto, vista por tus ojos, pero también traducida en los ojos del personaje. Porque escuché en una entrevista que estuviste en la selva. Pero bueno, digo, una cosa es tu experiencia, otra cosa es escribirla, ponerla desde el punto de vista de estos personajes que estaban ahí. ¿Cómo llegaste a convertirla en lo que es en la novela tan viva? Bueno, me alegra que esté viva la novela. La verdad que le puse toda la onda del mundo. La parte de la selva la reescribí toda, porque la estaba escribiendo como imaginándomela. Había ido alguna vez a la selva, pero un ratito. No sé, no estaba muy bien en esa época. No me podía levantar temprano, así que no vi un puto bicho, nada. Me decían, levantate a las seis. No podía. Me despertaba la viva y los bichos ya estaban en, no sé, donde, en otra. Así que no vi mucha selva esa vez. Y después traté de buscar textos que hablaran de la selva paranaense. Yo no encontré. Debe haber. Pero yo encontré muy poco. Quiroga, alguna otra cosa, algún viajero. Pero no encontré tanto como hubiera pensado. No encontré una tradición literaria de la selva paranaense. O sea, debe haberla y yo no la encontré. Ahora ya sé más a quién preguntarles, pero en esa época no sabía. Y entonces, bueno, fui. Y fui con un fotógrafo naturalista que se llama Emilio White, en Instagram, arroba white.emilio. Que es increíble, Emilio. Es increíble. Y le dije, Emilio, quiero ver lo que ves vos. Y Emilio me dijo, bueno, me empezó a despertar a las cinco y media de la mañana, pero yo ya estaba bien, entonces podía. Y acto seguido salíamos. Y para ver lo que ve Emilio, hay que quedarse quieta. Quieto. Quiete. Hay que no ponerse perfume. Hay que no ponerse repelente. Hay que no moverse. Hay que no hablar. Horas y horas y horas. O sea, entonces el primer día que me llevó a un barrero, los barreros son unos lugares que tienen un barro que tiene sal. Que en general están en los bordes de arroyos o lugares así. Y el resto de la tierra de la selva no tiene sal. Por ende, sus plantas tampoco. ¿Y qué pasa? Todos los mamíferos necesitamos sal. Entonces los mamíferos van a comer ahí. Y en este barrero en particular, que queda en el Parque Nacional Iguazú, en su zona intangible, que ojalá fuera más intangible, porque desarmaron a los… ¿cómo se llaman? Guardabosques, ¿no? ¿Cómo se llaman? Guardaparques. Guardaparques. Le sacaron las armas y van los cazadores y los pobres guardaparques los cagan a tiros. No sé qué se supone, que van y dicen, no, cazadores, no cacen, miren, pobre animalito. No, no. Cagan a tiros literal. Y bueno, igual fuimos ahí, nos quedamos sentaditos en una puntita de tierra que era más chica que esto y llena de vegetación. Uno atrás del otro, yo adelante, Emilio en el medio, el guardaparques atrás, sin poder hablar, sin nada. El primer día casi me muero, porque yo no soy una persona llena de paz mental. ¿No te llevaste una libretita? Nada. Se me sacó a las cinco y medio de la mañana bastante que me puse ropa, boluda. Era tempranísimo. Bueno, nada, casi me muero, casi me muero, casi me muero, no pasaba nada, no pasaba nada. Me quería matar. De golpe pasan las horas, pasan las horas, Emilio sigue apasionado ahí, mirando. El guardaparque mirando el techo. Yo con ganas de tirarme al río y salir nadando y aparecer en el río La Plata. Y bueno, al final, Emilio transó y nos fuimos. Y al día siguiente volvimos, no vimos nada ese día. Al día siguiente volvimos y ahí algo entendí. Algo en la cabeza me hizo clac y pude estar ahí. Y lo único que podía hacer era ver entre el follaje un poquito de la superficie de un arroyo. Y vieron que en las aguas, eso ya lo conté mil veces y ya lo escucharon, perdón, pero estoy flasheada con esto. Vieron que en las aguas tranquilas hay unos bichitos que hacen como una nubecita arriba. Lo único que pude ver durante cuatro horas y media fue esos bichitos, un pedacito así que se vio entre el follaje. Entonces los miré. Y me di cuenta que hacen esto. Se levantan, impactan contra la superficie del agua, patinan un toque y vuelven a subir. Y así los bichos patinadores, yo no sabía, patinan, no se mojan las patas, van por la superficie. Cada impacto que hacen genera esta cuestión de círculos concéntricos, que uno ve cuando tiene una piedra también. Pero en este caso son miles y miles de bichitos haciendo esto a la vez. Entonces uno diría, los círculos se van a romper cuando se choquen. Pues no, mi cielo, no, se rompen un carajo. Es flashero, es como si el agua tuviera miles y miles de capas y pasan uno arriba del otro. Por ahí cuando hacen este primer cosito se hacen un poco... Pero después siguen los círculos y fue impactante, fue bellísimo. Y ese día que me hubiera quedado mil horas, a las cuatro horas y media apareció un tapir que es muy flashero. Los tapires bucean, yo no sabía. Entonces ves algo en la superficie del agua, como que hace así. Y ahí el tapir emergió. Nos vio porque estábamos los tres así. Nos miró, tiene una cabeza así con unas orejitas chiquitas. Nos miró con sus ojos redondos, hermosos. Y pobrecito se asustó. Buceó otra vez. Se escondió en un rincón. Tomó aire y pum, se fue. Le cagamos la ingesta de sal. No, es que somos una mierda. Y le sacaron fotos igual. Sí, Emilio le sacó fotos. Pero somos una mierda, ¿entendés? Nuestra mera presencia, nuestra mera mirada es tan predadora, aunque sea una mirada amorosa. Y los bichos lo saben. Pico Cabrera, que es la pareja de Emilio, dice, y yo lo estoy repitiendo mucho y no sé en pedacito, perdón Pico, ahora te cito, que hay que mirar con la visión periférica, si querés que un animal no se asuste. Que nuestra mirada es predadora, que mirás derecho y pum, se asustan y visto lo que estamos viviendo, la razón que tienen. Y después, digo, volviste de la selva y ahí volviste, o sea, sobre la novela, a ajustar cosas, a reescribirla. Reescribí todo lo de la selva. No, esta novela la reescribí 500 veces toda. Las otras me salieron, la verdad, más así. El problema era ponerme a escribir esta, Dios mío. Fue mucho trabajo. La escribí toda otra vez muchas veces hasta que me pareció que funcionaba, que tenía vida. Quería volver por un momento a la lista de agradecimientos que tiene la novela, porque da la pauta de que hay algo acá, como a diferencia de tus otros libros que por ahí eran más escuetos, acá hay una página, casi dos, dedicada a personas, nombres, autores, que en algún punto participaron, entiendo, en la concepción de la novela. No importa, se me escaparon un par. Siento que se revela mucho acá, por eso lo traigo. Digo, empezás agradeciendo al Aibu Rapita de los Mbiá Guaraní, el más hermoso relato de origen que yo haya leído. Después pasás a la autobiografía de Catalina de Erauso, a la crónica de Antonio Pigafetta por los tramos del mar. Después mencionás una serie de autoras y autores, Susana Tenon, Alejandra Pizarnik, Mari Oliver, José Guatanave, Juan L. Ortiz, Susana Villalba y Shakira. Por alumbrar y por el baile, a Miguel de Cervantes y a Francisco de Quevedo por el placer de citarlos, a Reinaldo Arenas y Joao Guimaraes Rosa por el mundo alucinante y el gran sertón veredas, a mi editora, bueno, a tu agente, a lectoras, digamos, a las que seguramente les hiciste leer versiones de este libro, a Emilio White que me llevó a conocer la selva, y después, el último agradecimiento, después de varios otros nombres más, es a Hayao Miyazaki por la ternura y hermosura a pesar de toda muerte. Entonces, quería comentar un poco toda esta lista de nombres, de cómo se cruzan Shakira, Pizarnik, Miyazaki, Guimaraes y Reinaldo Arenas en este libro. ¿Qué podés decir de todas estas presencias? Que aparecieron durante la escritura del libro, que sin ellos no hubiera escrito este libro, que nada sale de la nada, y esas son como las fuentes que yo reconozco, pero cuando estás escribiendo pasa algo que es más interesante que vos, más grande que vos y diferente de vos. Entonces aparecen cosas que a veces no te das cuenta. Por eso los libros pueden tener tantas lecturas, porque el autor no puede dar cuenta de ellos, ni los controla completamente, ni es una cuestión de su intención sencillamente. Pasa algo con la lengua que te empieza a atravesar que es mucho más interesante que vos. Y acá esto sin, no sé, sin Guatanave, qué sé yo, era otro libro, sin Reinaldo Arenas era otro libro, sin el libro de cosmogonía de los mua guaraní era otro libro. Digamos, realmente hay, todo eso aparece, te trenza y aparece mucho más que lo que yo pude reconstruir y dar cuenta. No sé, me olvidé de Carlos Busqued, que es una barbaridad, porque Carlos se murió, lo tengo que poner en las reimpresiones, pero está citado, dicen, este sol tremendo, eso es Busqued. Me olvidé de Sentexupery. No, pero igual pienso que un montón de otros autores y autoras también cuentan con estas lecturas o con estos bagajes y no sienten la necesidad de incorporarlos con su nombre y apellido, como que lo dejan como claves. Me gusta pensar en la literatura como una red y no como un podio. Vieron que hay mucho, muchas veces cuando se piensa un canon, en lo que se piensa es un podio, como si estuvieras corriendo carreras de autos. Primero, segundo, tercero. Y en general, conó. A mí me gusta más pensarla como una red, como algo que, bueno, a mucha gente le gusta ponerle jerarquías. Y a mí también en algún punto, cuando yo les agradezco a Renaldo Arenas y a Joao Guimara de Rosa, y la verdad que esas dos novelas me parecen lo más. Bueno, el año que viene me puedo enamorar de otras dos, igual. Pero pensarlo como una cosa de derivas, que no sabés a dónde te va a llevar. Y los que somos lectores, lectores, sabemos que terminamos leyendo cosas insólitas, porque la viste citada en un libro y la fuiste a buscar, y ahí encontraste otra y la fuiste a buscar, y empieza a pasar algo que es realmente una red. Y me gusta dar cuenta de eso, de que el mundo no empieza, es obvio esto, pero el mundo no empieza ni termina con lo que yo escribo. Es parte de una red vastísima en la que esto es un puntito. Y hay alguien de quien te quería preguntar en particular, que me parece que seguramente comparte con vos esta mirada de la literatura, que es María Moreno, porque es una de las personas a las que les dedicás el libro, no en los agradecimientos, sino al comienzo, y que también aparecía en los agradecimientos de romance de la negra rubia. ¿Pensaba en qué tipo de interlocutora es María Moreno para vos, o su obra, como para darle este lugar también, no? María es mi maestra, es la persona de cuya aprobación, siendo grande como soy, me hace sentir segura. Si María me dice está bien, para mí está bien. Es una persona brillante, es una persona salvaje, no es una persona que fue creando su teoría en la medida en que iba haciendo obra. Esto significa que María no leyó lo que todo el mundo lee cuando va a la facultad, no, María leyó todo eso y más. Pero lo leyó suelta, no sé cómo explicarles. Hay algo de libertad y de desparpajo y de irreverencia que ella tiene, que yo adoro y que me gusta mucho. O sea, no, no... Es una persona que no recurre a la cita de autoridad, ¿viste? Que si quiere discutir algo, argumenta, no te dice, ah, no, porque dijo Lacan o Benjamin, qué sé yo. Cualquiera de esas citas que en general cierran discusiones. Pero no, este dijo tal cosa. Y a mí qué me importa, pedazo de pelotudo, vamos a pensar. Pelotudo, esto no tiene género. Viste, hay algo que clausura discusiones. Y María no clausura discusiones. Abre, abre, abre. Siempre se le ocurre otro punto de vista. Y aparte es una persona hermosa y generosa y la amo. Hermoso. Bueno, una última pregunta, sí, sobre Narangel y después pasar a otros libros. Pero, a ver, vengo leyendo varias novelas que o bien narran algún episodio asociado a la conquista o se preguntan por sus consecuencias en los siglos posteriores. Que narra lo antiguo desde una perspectiva nueva. Pienso, por ejemplo, en Peregrino Transparente, de Juan Cárdenas, sobre lo que sucedió en Colombia con la comisión coreográfica. De hecho, vino Juan y estuvimos charlando un montón de este libro en el ciclo. Pero también en Huacorretrato, de Gabriela Biner, que habla del impacto del robo de todas las piezas arqueológicas que se llevaron desde Perú a Francia. O también, no sé, la despoblación de Marina Claus, que se mete con un conflicto entre españoles y portugueses en las misiones jesuitas del siglo XVII. Ninguna de estas son novelas históricas. Si bien están documentadas a partir de la historia, creo que plantean distintas hipótesis sobre... Digo, se me ocurren distintas hipótesis de por qué están escribiendo escritores de literatura contemporánea sobre estos temas en el siglo XXI. Por qué están eligiendo narrar estas cosas. Pero quería preguntarte un poco vos a qué se lo atribuís, o en todo caso, por qué vos estás eligiendo narrar estas cosas y situar, por lo menos a tus dos últimas novelas, en un tiempo que no es este presente y que, sin embargo, nos interpela mucho. Yo quisiera agregar a la lista a Gabriela Larralde. Gabi, ¿estás? O ya se fue. Ah, bueno. La PES. Que acaba de publicar La PES y que justo estaba acá y que tiene todo que ver también. Me parece varias cosas. La verdad que no sé por qué lo estamos pensando ahora en particular. Porque yo te digo, porque seguimos viviendo una estructura colonial, vos me podés decir, y hace 20 años también, y hace 100 también. Por ahí un poco, ahora está un poco peor. Por ahí hay algo de, por ejemplo, el extractivismo enloquecido, la expulsión de los pueblos y de las comunidades originarias y campesinas de sus tierras, la negación de todo derecho. Yo puedo vivir más o menos como a mí me gusta, con mis lazos afectivos, con mis costumbres culturales, con mis ritos, pero ellos no. Tuvimos un presidente, que no solo por esto, por un montón de motivos ha sido un pedazo de pelotudo, que dijo que venimos de los barcos. El anterior se imaginaba la angustia cuando había que separarse del rey. Loco, no se puede ser más colonia. A ver, no se puede ser más colonia. El litio, lo que parece que ahora nos va a salvar. No nos va a salvar un carajo como no nos salvó nada, pero podemos opinar acerca de la sensatez de su extracción o no. Yo opino que no es sensato porque certificar territorios enteros no es sensato, pero al margen de eso, podríamos hacer como hace Chile, que cobra el 40% de regalías y hace un plan, dice, de acá se extrae, pero todo esto queda protegido. Acá no. se paga 3% de regalías y se hace cualquier cosa en cualquier parte, todo se hace bosta, pero se está regalando encima. O sea, Bolivia tiene un ministerio del litio. Chile legisla, zonifica, ordena, protege zonas y cobra. A ver, y acá es una competencia para ver quién lo saca más barato. Estamos muy colonia. Estamos muy, 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 muy. Estamos en un momento muy difícil. Y bueno, no tengo que explicarle a nada a nadie. Esta semana, este año, estos años, creo que han dado... Es evidente que estamos en un momento muy difícil. No sé, no hace falta que yo lo explique. Pero a nivel extractivismo y a nivel atropello de los derechos humanos de los pueblos originarios, está zarpada la cosa. O sea, el tercer malón de la paz está acá, pero no es solo el monstruo de Gerardo Morales. Es un monstruo de todos los partidos que están en el Poder Ejecutivo. Es pesado, es horrible y... Bueno, hola, son humanos también. Tengo algo para decir. Tienen derechos humanos como todos los humanos. Y no se respeta. Es como una traición. Y esta cosa de pensar que vamos a encontrar algo, ya sea el litio, el petróleo, la soja, que nos va a hacer ricos, es falsa. Se desertifica todo. Nos quedamos sin agua. Tenemos niños enfermos de cáncer por el glifosato. Y la riqueza, ¿dónde está? Lo que yo veo son salarios que caen a niveles de llanto. O sea, gente que labura 12 horas por día y no gana para agarparse un alquiler de un departamento de los ambientes. ¿Cómo puede ser? Tiene que alcanzar para el alquiler, para ir al cine, y para irse de vacación una vez por año. Es lo mínimo que deberías recibir por un trabajo. O sea que estamos tipo Cerro Rico de Potosí. O sea que la colonia se está manifestando con mucha potencia y no parece que nadie le esté encontrando la salida. Como que falta imaginación política. O sea, ¿cómo se arregla esto? Hay que pensar, muchachas y muchachos. Bueno, está bueno que por lo menos hay imaginación literaria trabajando sobre estos temas. A ver si inspiramos un poco a los políticos y a las políticas. Pero no veo que se lees. Que lo estén leyendo. No se les pende la aparita. No se les pende la aparita. No se les pende la aparita. No hay una imaginación. Fíjense que la última campaña, y cada uno votó a quien quiso, pero nadie está proponiendo una nueva épica, proponiendo algo distinto, proponiendo un horizonte que te dé esperanza. Des cuento que acá nadie votó a mi ley. Proponiendo algo superador, que te dé ganas de vivir, te dé ganas de apostar por el futuro. No, está pasando. Y estamos cada vez más optando por lo menos peor, lo menos peor, lo menos peor. Y cuestionando consensos que pensábamos que ya no estaban siendo cuestionados. Claro, esa es la parte del retroceso. Claro, claro, claro. Bueno, volvamos a tu obra, a los libros. Pasemos un poco a la China Iron, que es un libro que creo que marcó un corte bastante fuerte en tu producción. Por un lado cambiaste de editorial, empezaste a tener un agente. Digo, quedaste en la... Ya tenía, ya tenía. Ya tenías desde antes. Bueno. Pero la de antes no se notaba. Tirándole shade. Quedaste, digo, con la traducción de Las aventuras de la China Iron, quedaste en la shortlist del premio Booker, que es algo como muy prestigioso a nivel internacional, con un libro que aparte se metía con la tradición argentina, con la historia de la China, la pareja, entre comillas, de Martín Fierro. Y creo que con ese libro, bueno, es bastante obvio, te inscribiste en la larga serie de escritores y escritoras que tomaron a Martín Fierro para hacer otra cosa con él, como Borges, como Martín Coan, como Pablo Cachajian, como Carl Farinia. Pero bueno, me parece que nunca es ingenuo trabajar sobre uno de los textos fundacionales de la literatura argentina para generar cierta transgresión en su lectura. Y quería preguntarte un poco ahora que ya bajó la espuma, yo sé que este libro en la pandemia te hizo dar miles de entrevistas y antes también, y que hablaste hasta el cansancio de las aventuras de la China Iron. Pero digo, ahora que ya pasó un poco de tiempo y que ya escribiste otra cosa, ¿cómo te llevaste con todo lo que implicó haber operado así con el libro? Digo, en la literatura y con el reconocimiento, ¿no? Y la parte de trabajar con la materia mítica casi de Martín Fierro, para mí fue un placer, a mí me encanta Martín Fierro, la ida, la vuelta me parece que quedó floja, pero bueno, ya tenía mucho trabajo para gobernando Hernández. Es una belleza, me encanta. Así que fue, y también me gusta toda la tradición con los autores que nombraste y diría con los Lamborghini y debe haber gente que no estamos nombrando, seguro. Entonces, para mí ese trabajo fue muy divertido y muy amoroso. O sea, yo me reía mientras escribía ese libro, me daba risa. Y aparte, apenas tuve la idea, que fue en una época en que me habían dado una beca como escritora residente en Berkeley, que es un delirio porque yo no lleno formularios, entonces no pido becas, entonces te llegan, se les ocurre y te invitan. Y entonces estaba ahí, que te pagaban muy bien por estar, era todo precioso, había árboles, ardillas, te trataban bien. Y descubrí el Pinot Noir, así que estaba, entre las ardillas, el Pinot Noir y las secuoyas y los dólares en éxtasis, como chocha. Y ahí se me ocurrió esa idea. Y lo que sí supe, inmediatamente, cuando se me ocurrió, era que era algo muy luminoso, muy feliz, y que yo quería que ella no la pasara como el pobre fierro al que le destrozan la vida. Se la hacen picadillo, lo hacen mierda, fierro. Yo quería que la vida de ella fuera alegre y gozosa y feliz, y fue una escritura muy feliz. Era una época de mi vida muy dura, mi papá tuvo Parkinson y como por lo demás era más saludable que el Quaker, llegó, sufrieron la enfermedad hasta su término, que es algo espelunante, fumen, droguense, tomen vino, porque no hay que llegar así hasta el final de esa enfermedad, es una cosa tremenda. No, igual no fumen, no se droguen, cuídense. Y me sentaba a escribir y era alegría. Y después el reconocimiento y todo eso, qué sé yo, se hubo en un momento rarísimo. Primero, bueno, acá tuvo su repercusión y fue muy lindo, pero estaba dentro de lo que yo podía experimentar sin que me perturbe. Al contrario, sintiéndome alegre y agradecida. Pero esto llegó en la pandemia, cuando nadie tenía nada que hacer. Entonces, tenías un Zoom, tres mesas por día, 45 entrevistas, que nadie tenía una goma que hacer. Estábamos todos online todo el tiempo y fue realmente, es a lo que agradezco muchísimo, pero fue muy desestructurante, porque estaba aislada y a la vez online todo el puto tiempo. Y es un contraste que no está bueno. Está mejor tener gente cerca y uno online cada tanto, tranqui, más cuerpo a cuerpo. Fue bastante desquiciante y a la vez muy hermoso y estoy muy agradecida. Y fue muy sorprendente, porque nunca se me ocurrió que un libro que tuviera que ver tanto con la tradición nacional argentina, porque otra cosa sería si fuera la tradición nacional de Estados Unidos, que es una tradición, como siempre pasa, el imperio se universaliza, entonces a todos nos parece muy normal que un western nos identifique, por decir algo, porque estamos acostumbrados. Como la música en inglés, ¿te parece lo más normal del mundo? Pero esto nosotros no somos una de las primeras potencias mundiales, lo siento. Entonces me fue como muy raro, muy sorprendente. Y bueno, ya pasó. No, y aparte me parece que el Martín Fierro es un poco, es difícil de leer para extranjeros, ¿no? Como, digo, la operación... Es difícil de leer para argentinos. Sí, sí, también. Nosotros porque leemos mucho. Sí, a mí me encanta leer también. A mí también, pero si vos se lo das, es un pibe, una piba, que ha leído unos pocos libros, es ilegible. La gauchesca, el vocabulario, es ilegible. Después, si le copa leer, se va a enganchar. Claro. Pero no es el primer texto que yo le daría a un chico de, no sé, 15 años, que me dice, quiero leer algo, Gaby, y voy a tratar de darle algo contemporáneo, con las oraciones ordenaditas, tipo, ¿no? Más accesible y que no tenga una palabra rara detrás de la otra. Sí, sí. Ya si te lo dan en la facultad es otra cosa. En la facultad es amor. Lo disfrutás. Si no te gusta, no estudiás letra. No, tal cual. Sé que se está adaptando al cine, ¿no? La China Iron, y me pregunto, bueno, digo, es una aventura, es como muy visual, por momentos, te imaginás todo el trayecto que ellas hacen, la carreta, y quería preguntarte, bueno, la estaba, creo que la va a firmar Alejandro Fadel, que es un director mendocino, es el de Muere, Monstruo Muere, no sé si la vieron, pero es una película bastante perturbadora, y muy arriesgada, también me parece que es un director que se puede llegar a arriesgar mucho, y en ese sentido esta película tal vez también lo implique. Y quería preguntarte cómo te cae eso, que tenga una dimensión cinematográfica a la novela, y qué grado y qué grado de participación estás teniendo, o te interesa tener, o si preferís no tener nada que ver. me encanta lo que hace Ale, me encanta la productora, Agustina Campbell, me parecen unas personas, me encantan, me caen re bien, me gusta su trabajo, y considero que un libro, en una película, es una parte, no, es una parte, él va a hacer su película, su obra, ellos van a hacer su película, su obra, y mi libro es un insumo más de los que ellos usan, no considero que yo tenga ni que opinar, ni que meterme, ni que nada, si me preguntan lo voy a hacer encantada, pero tratar de controlar la obra de otro, obvio, pero claro, porque qué voy a hacer, tratar de controlar la obra de otro, quién soy, fluido. No puedes sugerir algún nombre para el casting, puedes, distintos grados de participación, no. Pero yo qué sé, ¿entendés? Que te sorprenda, si me preguntan y me dicen de qué te parece esto o aquello, seguro algo se me va a ocurrir, pero no considero que tenga mucho derecho a meterme, ¿se entiende? Es como si, como si porque yo uso un verso de Susana Villalba en Las niñas de Naranjel, Susana me diga, no, pero esto no puede terminarlo así, tiene que hacer tal cosa, qué sé yo, no, es como algo que hay que entender que una cosa es, el trabajo de una, otra cosa es el trabajo del otro y que cada uno haga su trabajo lo mejor que pueda y, bueno, en este caso me parece que pueden muy bien, así que estoy dispuesta a sorprenderme gratamente. Qué buena. Pasemos un momento a tus primeros tres libros, La Virgen Cabeza, Romance de la Negra Rubia y Bella, La Viste la Cara a Dios, que tal vez, digo, ahora a la distancia se pueden pensar como una especie de trilogía involuntaria en el sentido de que los retratan a personajes que provienen de una marginalidad, que padecen en carne propia la violencia, la desigualdad, que luchan en muchos sentidos contra la estigmatización y que demuestran también en las novelas tener recursos simbólicos para tratar de transformar sus vidas y quería preguntarte un poco, también me parece que te documentás diferente para estos tres libros que para los dos que suceden en el pasado y ahora que justamente tenés un poco más de perspectiva y más distancia, qué cosas crees de estos libros que todavía están en tu proyecto de escritura y qué cosas fuiste dejando atrás para probar otras nuevas. Nunca me puse a pensar eso. Me parece que sí, fue una trilogía involuntaria, me parece que tenían algo de una rabia, de una cosa explosiva que ahora tengo menos, me cansé, tengo una edad. Bueno, esto que decías también de que te generaba bastante angustia en algunos temas. No, y además que realmente me interesa más ahora tratar de verle la luz al final del túnel a todos, ver cómo ir para ahí, ver una dirección, algo. Me parece que tenían algo del trabajo con la lengua que me sigue interesando mucho, algo de concebir la escritura como la exploración, el descubrimiento y la construcción de una música, la mezcla de registros me sigue interesando. Diría que esas cosas, tampoco me la paso pensando acerca de lo que yo hago ni de nada, bastante que lo hago. Bastante que respondes a estas entrevistas. Como que no sé, qué sé yo, no me pongo a pensar cómo es mi trabajo, mi obra, y esta mañana me puse a pensar unas teorías. No, por eso, por eso está la gente que piensa. qué gracioso. Quería preguntarte en particular por Bella, porque fue primero un relato y después se transformó en una especie de, bueno, una novela gráfica ilustrada por Iñaki Echevarría, que tuvo muchas ediciones, esta es la octava edición, y que es un libro que trata sobre la trata de personas, básicamente la protagonista es una mujer que es llevada a una red de trata, que la obligan a prostituirse y que se convierte en algún punto en una guerrera popular y es muy impactante la versión gráfica y es muy oscura, la verdad es que es un libro súper oscuro y digo, al ver que va por la octava edición me pregunto quiénes son los lectores y las lectoras de este tipo de material y me pregunto si, por ejemplo, llegó a los adolescentes, ¿no? Como, ¿qué repercusiones tuviste después de haber escrito bella y en particular de la adaptación gráfica al momento de encontrarte con los lectores de este libro? Porque es un libro bastante duro y fuerte. Varias. Una persona que estuvo detenida, desaparecida en un campo en concentración y me dijo, ¿cómo sabes, hija de puta? Fue así. Esa fue tal vez la más, la repercusión que a mí más me impactó. Después tuvo repercusiones caretas, tipo, le dieron reconocimiento al Senado de la Nación, algo de la provincia, que yo en ese momento no sé, viste que las cosas pasan muy rápido y todo eso, ahora pienso, no la tendría que haber aceptado, tendría que haberles dicho, ¿qué mención? Pedazo de garcas, ocúpense de que no haya trata de personas y no mencionen nada. Pero bueno, no tuve los reflejos en ese momento y también era bipartidaria, una me la da el PJ y la otra el PRO. Así que esto va para todos, sin distinción de banderías políticas. Y después sé que en algún colegio se había dado, pero la verdad que es muy duro y no me imagino, yo no se lo daría a un adolescente, así de corta te lo digo. Para mí es un tratamiento visual muy atractivo para un tema muy difícil de tocar y literariamente está muy bien tratado también, como que hay una reivindicación del personaje de ella que después de pasarla tan mal se da vuelta. Es un final Tarantino. Sí, yo tengo como una película para acá, libro varias. Este era Tarantino, una parte lo estaba escribiendo y si no le ponían algo Tarantino me moría. Necesitaba que hubiera un poco de justicia. pero no sé, la verdad que no sé. No sabes a quiénes le vendieron las ocho ediciones. No tengo la menor idea de a quiénes le vendieron las ocho ediciones. Quería preguntarte, bueno, porque esto es algo que suele salir acá en las entrevistas, que muchos escritores y escritoras que vienen acá no viven de sus regalías y trabajan de otras cosas y en general trabajan de profesores, de talleristas, de periodistas. Quería preguntarte por la escritura como modo de subsistencia económica para vos, porque yo sé que trabajaste muchos años como periodista, que tengo entendido que lo abandonaste y que estás más volcada hacia la docencia, formal o no formal, pero ¿cómo te llevas con la escritura como modo de subsistencia económica? Digo, ¿podés vivir de eso o preferirías trabajar de otra cosa para después poder escribir y que la escritura no tuviera que ponerse en juego todo el tiempo para vivir, digamos? La escritura como forma de subsistencia económica es completamente azarosa, porque vos escribís un libro y no tenés la menor idea de si le va a interesar a una persona, a cinco, a ninguna o a 50.000. Entonces, es una apuesta de riesgo. ¿Puede pasar? ¿O no? Y aunque fueras una persona cínica que dijera voy a escribir esto para vender un millón de libros, salvo que escribas novelas románticas y que tengas la genialidad de las escrituras de novelas románticas que son nuestras mayores bestsellers, no se sabe qué libro va a vender porque si se supiera abrir una fórmula y las editoriales editarían prácticamente solo eso. O aunque sea la mitad de bestsellers y otra mitad de libros de Gauti, de gauchesca en haiku, por ejemplo, pero no se sabe. Entonces, pero puede pasar. En ese sentido, la China, la verdad, que me dio un montón de alegrías y sorpresas y está bien, lo agradezco, pero no escribo con ese espíritu. Ojalá que se vendan, pero tengo un montón de talleres. Y el periodismo, sí, lo fui dejando, la docencia formal también, pero sí escribo artículos de repente para algunos medios si me piden, sí, doy muchas charlas en muchos lugares y tengo los talleres y por ahora eso me da como una base para arreglarme. Y tu rol como tallerista, digo, porque también estar con, leyendo todo el tiempo textos en ciernes de otras personas y hablando sobre eso y aportándoles herramientas, recursos para sus propias escrituras, ¿cómo te sentís en ese rol? ¿Sentís que hay algo que podés transmitir y que después retroalimenta tu propia escritura? ¿Van por carriles un poco más separados? Yo lo siento como que va por carriles bastante separados y sí, siento que el rol de tallerista es un rol muy interesante, ¿no? En principio es un rol muy amoroso porque yo no sé si se enseña a escribir, si se acompaña. Es un proceso en el que tener interlocución está bueno y acompañás a la otra persona y tenés que estar muy despierto para ver para dónde dispara, ¿no? Porque si hay algo interesante en la escritura es que uno, no hay fórmula y dos, lo único que garpa es la singularidad, ¿no? Eso que vos sos, ¿viste? Que uno a veces piensa no, ¿y de qué voy a escribir? Yo que vivo qué sé yo, en el campo rodeado de cuises y nada más. Y bueno, podés escribir de lo que te imaginás o del campo, los cuises, de lo que sea y el asunto es lo que vos tenés de único y singular que puede ser, en general es, siempre es, muy chiquitito, pero es como poner, darse cuenta de que lo que vale de una escritura es esa singularidad, eso que sí sos, eso que sí le puedes hacer a la lengua y esa posibilidad de dejarte atravesar por algo más grande que vos. Pero como que no hay que compararse con Borges, no hay que pensar que lo único que vale es lo que le dijo a Roland Barthes, hay que relajar, leer mucho, porque siempre, si jugaras al fútbol verías muchos partidos, digo, cualquier cosa que hagas necesitas ver lo que hacen los demás y disfrutarlo y después seguir, tirar, ir para donde disparás y tratar de ir cada vez más lejos, ¿no? Si sos el hombre bala o la mujer bala, bueno, que el cañón te mande cada vez más lejos, te mande cada vez más lejos, pero tiene que ser en tu mambo, en tu registro, en tus obsesiones. Con tu propia voz, digamos. Con tu propia voz no pensar que no, ahora hay que escribir de qué sé yo, qué sé yo qué, no sé, lo que sea, la conquista, que ahora salimos varios con la conquista. No, no es que escribir de la conquista, es que de golpe está esa cosa como que nos va atravesando como cultura y estamos pensando en eso y si algo tenemos los, las, escritores, esas, es esa cosa que medio que captamos eso que está flotando que es de todos. Por ahí algo de antena, de golpe se te prende una antenita y captás algo de eso. Pero tenés que escribir de lo que quieras. No, esas cosas, como acompañar, me parece que es algo muy amoroso, es un trabajo de acompañamiento y de golpe de ver, bueno, a esta persona le vendría bien leer esto, esto y esto y te das cuenta también, en esta parte del texto estás mejor parada o estás fluyendo más, fíjate, fíjate que esto fluye, esto no tanto, cuando vos lo lees en voz alta te das cuenta que no fluye porque te das cuenta cuando lo lees en voz alta te redas cuenta, te trabas, te empieza a salir mal, te confundís y cuando fluye no, no te trabas, no te confundís, como ir probando esas cosas y acompañar y ya. Bueno, nos diste como una pequeña introducción a tus talleres, da ganas de tomarlos. Bueno, una última pregunta de estas antes de pasar a las de Proust que un poco hablamos de tus lecturas me parece cuando mencionamos los agradecimientos y a María Moreno, pero quería preguntarte por qué autores o autoras son de esos que vos decís estoy esperando su próximo libro o si salió el libro de tal voy y lo compro porque te dan ganas de leerlo. Puede ser acá de afuera. Millones. Por ejemplo. Pero por ejemplo ahora está por salir la trilogía del agua de Claudia Waff y estoy esperando que llegue a librerías. Parece que va a ser en marzo. Les recomiendo a todos esa trilogía. Claudia escribe novelas de lo que hoy se llama ciencia ficción climática pero en realidad lo que escribe son novelas de literatura y piensa el tema del río. Del extractivismo y lo hace todo con un nivel de lirismo alucinante. Es realmente muy hermoso. Hay muchísimos autores que espero no sé Selva pero me parece como una guachada porque voy a decir algunos sí algunos no y está mal porque espero los libros de muchos autores Leandro o a los Blacha no sé en qué delirio va a salir Leandro. ¿Y lees más que nada autores y autoras argentinas? No, leo de todas partes ahora estoy leyendo también americanos del sentido de estadounidenses por ejemplo Tommy Orange ¿leyeron a Tommy Orange? Es un joven debe tener 30 años de una nación originaria de allá que yo ya no recuerdo cuál era tiene una novela que se llama Dare Dare que es una belleza está traducida se llamará Yasha no me acuerdo que es increíble estuve leyendo a Edouard Louis que es un también muy joven autor francés que tuvo la desgracia de ser muy maricón en una clase muy popular en un pueblito muy de mierda en Francia hace 20 años 25 y habla de eso bueno del par del mundo del trabajo no sé Aiton Krenak estoy esperando cada cosa que saca Krenak ahora van a publicar algo de David Copenhague en eterna cadencia creo y estoy esperando que eso salga cada libro de Susana Villalba para mí es un acontecimiento cada libro de María es un acontecimiento me voy a olvidar de gente y esto como viste es una guachada porque a mucha gente es mi amiga y espero sus libros y ahora me estoy olvidando porque bueno igual ya mencionaste varias coordenadas bueno te parece sacar sin mirar tres de estos papelitos y yo te los leo son las preguntas del cuestionario Proust la idea es que las respondas sin pensar demasiado todo lo que te respondí lo respondí sin pensar demasiado ¿cuál es tu color favorito y por qué? depende del día azul o naranja porque me gustan perfecto ¿cuáles son tus autores favoritos en prosa? qué sé yo vamos a tirar tres Reinaldo Arenas Libertad de Mitrópolos Joao Guimarães Rosa estos últimos dos años en un año puedo decir otra cosa y en un mes y en una semana también perfecto ¿cuál es tu banda favorita o solista y por qué también? probablemente David Bowie y porque me encanta qué sé yo porque me encanta vos un puto genio cada vez que canto la de Mayor Tom lloro y yo no lloro hay que pegarme para que llore pero esa canción no puede bueno querés sacar dos más y ahí sí ya las mezcladas ¿está bien? ¿está bien? bueno ¿cuáles son tus poetas favoritos? ¿algunas? millones pero para nombrar contemporáneos podría decir Alice Oswald que estoy fascinada la estamos traduciendo con mi novia Victoria y la pasamos muy bien haciéndolo Susana Villalba caístulo por decir tres podría decir quinientos millones ¿qué hábito ajeno no soportás? hablar ininterrumpidamente sin piedad por el perújimo bueno Gaby no sé si querés otra pero si no no por mí está bien está bien bueno muchas gracias por venir un placer para mí conversar con vos va a haber una copa de vino para las que estén acá y quieran brindar así que bueno gracias a todos y a todas y nos vemos en la próxima fecha vale millón de gracias un placer charlar con vos y gracias a todos todas todos etcétera 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 siéntanse incluides aplausos